Epílogo. México después de Ayotzinapa. Es necesario accionar en este momento porque nos están aniquilando. Es necesario que nosotros y hagamos algo. Nadia Vera, antropóloga social, torturada y asesinada junto con el periodista Rubén Espinosa, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México. Han pasado más de tres años desde que dimos los toques finales al manuscrito de la edición en inglés de Drug War Capitalism y durante este periodo ha continuado la campaña de terror contra el pueblo de México en nombre de la lucha contra las drogas. Poco antes de que la primera edición del libro se fuera a imprenta, comenzaron a oírse rumores de que el ejército había masacrado a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014. Los primeros reportajes afirmaban que los asesinatos habían tenido lugar durante una balacera y el gobernador del Estado de México inicialmente declaró que el ejército en su legítima defensa abatió a los delincuentes. Una testiga cuya hija estaba entre los fallecidos declaró posteriormente que los soldados habían formado a los 22 antes de ejecutarlos uno por uno. La testiga ocular afirmó haber pedido a los soldados que no lo hicieran, que no mataran a los interrogados. De acuerdo con ella, los soldados respondieron que esos perros no merecen vivir. El encubrimiento de estos hechos involucró a burócratas de varios niveles del gobierno. Fue solamente gracias a los reporteros de la revista Esquair y el trabajo de los periodistas en México que llegó a saberse la verdad sobre lo que había pasado en Tlatlaya. Se cree que ocho soldados estuvieron directamente involcurados en los asesinatos, siete han sido acusados, tres de ellos por homicidio. Poco tiempo después de que se destapara el papel del ejército en la masacre de civiles en Tlatlaya ocurrió la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otros tres, en Iguala, Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes en una escuela normal cercana. El rostro de uno de ellos fue desollado. A otro se les negó atención médica. Al día siguiente, 43 estudiantes más de la esucela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa estaban desaparecidos. Fueron vistos por última vez cuando estaban siendo arrestados por la policía municipal, presuntamente por participar en la toma de autobuses para transportarse a una marcha en la Ciudad de México. La policía entregó a los estudiantes a un grupo local de paramilitares, identificado por los medios de comunicación como los Guerreros Unidos. Los restos de uno de los 43 desaparecidos, Alexander Mora Venancio, han sido descubiertos e identificados, y los otros 42 estudiantes continúan desaparecidos. En la búsqueda de los estudiantes, grupos de policías comunitarias y otras organizaciones sociales iniciaron una de las primeras campañas de localización de fosas comunes. En las semanas y meses posteriores a la masacre y desaparición forzada de los normalistas, docenas de fosas comunes llenas de cuerpos recién enterrados fueron descubiertas en los alrededores de Iguala. El procurador general Jesús Murillo Carampeño planteó que un grupo criminal había confundido a los estudiantes como miembros de un grupo rival y que por eso los había desaparecido. Pero no debe quedar duda de que fue el Estado. Fueron oficiales de policía los que dirigieron el asesinato de seis personas el 26 de septiembre, incluyendo la tortura y desollamiento de Julio César Mondragón. Fue la policía quien detuvo a los jóvenes, y fue la policía, en complicidad con un grupo local de paramilitares, quien desapareció a los estudiantes. El gobierno mexicano creyó que podían sortear la desaparición forzada y la masacre en Iguala de la misma manera en que lo había hecho en matanzas anteriores. Semana tras semana, las autoridades lucharon por mantener su versión de los hechos. Intentaron vincular a los estudiantes con actividades criminales, ya habían ido al municipio, tampoco son hermanas de la caridad, dijo Murillo Caram, refiriéndose a los normalistas de Ayotzinapa. No sé. Debe subestimar el impacto de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Detonó la mayor crisis de legitimidad que el gobierno mexicano ha enfrentado desde que comenzó la guerra contra las drogas en diciembre de 2006. Pese a los esfuerzos de Murillo Caram y otros, el gobierno federal perdió, por un par de meses, la capacidad de producir un discurso hegemónico sobre los acontecimientos en Guerrero. Cinco meses después, con 42 de los estudiantes aún desaparecidos, el gobierno federal cerró la investigación. Tiempo después, un equipo forense contratado por las autoridades municipales de Iguala determinó que la fauna nociva había mutilado el rostro de Mondragón. Las madres, padres y aliados de los 46 jóvenes desaparecidos o asesinados continúan rechazando las versiones oficiales del incidente. Lo que sucedió en Iguala en septiembre pasado no es un caso de algunas manzanas podridas en la policía municipal. Por el contrario, Ayotzinapa es apenas la gota que derramó el vaso, la que sacó a la luz como el ejército, la policía, federal y la municipal actúan en conjunto con los grupos criminales para sembrar el terror. Ayotzinapa no es un caso excepcional, es paradigmático. Ahondemos, los grupos que el Estado llama cárteles del narcotráfico o grupos del crimen organizado pueden ser entendidos como algo más cercano a organizaciones paramilitares. No amenazan ni buscan controlar al Estado, más bien son capaces de fortalecer el aparato represivo del Estado. Esta complicidad estructural entre grupos paramilitares y fuerzas de seguridad estatal hace que la responsabilidad por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de seis personas entre el 26 y el 27 de septiembre de 2015 no pueda recaer en nadie en particular. Más bien, esta violencia extrema fue posible debido a formas solapadas de dominación, capitalismo, impunidad, racismo, militarización y paramilitarización. Estos fenómenos no son creados ni mantenidos sólo por el gobierno de México, sino también por el DEUA y otros, y en capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo afirmó que su existencia pueda resultar benéfica para el capital transnacional. Después de Ayotzinapa hubo manifestaciones en todo el país cuya afluencia no se había visto desde el levantamiento zapatista 20 años atrás. Edificios de gobierno fueron incendiados. Las escuelas normales entraron en huelga indefinida a nivel nacional. Las mayores universidades del país suspendieron labores en días de protesta. Bachilleratos y colegios fueron clausurados por los estudiantes que organizaron asambles, bloquearon caminos y organizaron eventos culturales. Se organizaron manifestaciones en otras partes del mundo, con una gran respuesta de parte de las organizaciones chicanas, latinas y mexicanas en Europa y especialmente en EUA. Hay un México antes y otro después de Ayotzinapa, un México en el que una parte cada vez mayor de la ciudadanía comprende que el Estado es el responsable de buena parte de la violencia atribuida a la guerra antidrogas y al crimen organizado. Es importante subrayar que México no es un Estado fallido. Sin duda es un Estado que le ha fallado, a gran parte de su pueblo, pero no ha fallado en absoluto al cumplir su tarea dentro del sistema capitalista global. México es un discípulo ejemplar del Fondo Monetario Internacional, que en diciembre de 2014 afirmó que, las políticas macroeconómicas y marcos legales de México continúan siendo muy sólidos. Tras la desaparición de los 43 normalistas, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación, en el que, apelando al terror estatal desplegado en Iguala, hizo un llamado a profundizar la violencia estructural y la desigualdad en el sur del país. Aseguró que iba a mandar más policías federales a Guerrero y Michoacán, lo cual, ya sabemos, ha sido un factor clave en el estallido de la violencia. Hay otro aspecto que Peña Nieto abordó casi al final del mensaje y que atañe directamente al tema del libro, la expansión capitalista que subyace a toda estrategia estatal de terror y control social. Cito al presidente, sin embargo, los trágicos acontecimientos en Iguala también revelan una dimensión social y económica detrás de la violencia. Y la debilidad institucional. La justicia que queremos va más allá del ámbito legal. Incluye también la reducción de la pobreza, la marginación y la desigualdad que padecen los estados del sur del país. Hoy existen dos Méxicos. Uno, inserto en la economía global, con crecientes índices de ingreso, desarrollo y bienestar. Y por el otro lado, hay un México más pobre, con rezagos ancestrales que no han podido resolverse por generaciones. Las sugerencias que hizo Peña Nieto son varias. Primero, que las partes del país más acopladas al capitalismo global corresponde a las áreas donde hay paz y seguridad. Hemos visto que esto no es cierto. Basta considerar, por ejemplo, los niveles de violencia en Ciudad Juárez u otros lugares en la frontera norte de México. Segundo, que la pobreza no existe en las partes de México insertas en la economía global, cosa que tampoco es verdad, pues basta considerar que el salario de los trabajadores en las maquilas ronda los 5 dólares por día de trabajo. Y tercero, que la pobreza material que existe en algunas partes del sur de México se debe a rezagos ancestrales y no a procesos de colonización, despojo y capitalismo salvaje. Sin ninguna evidencia, Peña Nieto concluyó que, la mayoría de los conflictos sociales y políticos más graves del país tienen su origen, precisamente, en la falta de desarrollo de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sería más exacto aclarar que la organización social ha hecho que estos tres estados sean más conflictivos para el dominio del capital y no ignorar que los estados norteños, insertos en la economía global, como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora, También han experimentado periodos de extrema violencia relacionada oficialmente con el combate al narcotráfico. En este contexto, ceder más territorio a las empresas transnacionales aparece como la solución a la desigualdad económica planteada por Peña Nieto. En su discurso propuso nuevas inversiones en carreteras, hospitales y gasoductos. Luego dijo que, por primera vez en nuestra historia, propongo que se establezcan tres zonas económicas especiales en la región más atrasada del país. Estas serán el corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al Pacífico con el Golfo de México, la segunda en Puerto Chiapas y la tercera en los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de Michoacán como de Guerrero. Una zona económica especial es un área en la que se ofrece un marco regulatorio e incentivos especiales para atraer a empresas y generar empleos de calidad. Hay pruebas contundentes que apuntan a que el desarrollo económico impulsado en beneficio del capital global contribuye a la violencia estructural. Ahora, lo propuesto por las élites mexicanas y los capitalistas transnacionales a través de su vocero en Los Pinos confirma que están dispuestos a aprovechar una crisis nacional como la de Guerrero para promover cambios sistémicos que favorecen aún más al capital. Al concluir su mensaje, Peña Nieto pronunció el lema, Todos somos Ayotzinapa, y con esto promete incrementar la conflictividad y el despojo como solución a la violencia. Mientras que la tragedia de los estudiantes desaparecidos dominaba los titulares y los debates en México, el gobierno federal aprobó las últimas leyes para permitir la privatización de la industria petrólera de México y la participación de empresas privadas en proyectos de petróleo y gas en el país. La constitución fue aprobada rápidamente y las leyes secundarias fueron aprobadas a velocidad de relámpago, y las regulaciones se están implementando, declaró un asesor de Pemex que vive en Calgary, Canadá. Todos los que conozco en el gobierno mexicano están trabajando 18 horas al día para sacar esto adelante. El terror estatal no acabó en Iguala. El 6 de enero de 2015, la Policía Federal abrió fuego contra miembros de las fuerzas rurales que estaban manifestándose en la plaza central de Apatzingán, Michoacán. Las fuerzas rurales surgieron de una cooptación de parte del movimiento de autodefensas, el levantamiento armado en el campo michoacano que atrapó la atención mundial a comienzos del 2015. Los manifestantes estaban exigiendo sus pagos pendientes en dos ataques. Ese día al menos 16 personas fueron asesinadas por la Policía Federal en Apatzingán. Decenas salieron heridas. La versión oficial de los hechos plantea que hubo nueve decesos en total y que se debieron a fuego amigo o fuego cruzado entre las fuerzas rurales y la policía. Esa versión se sostuvo a nivel nacional por más de tres meses hasta que la periodista Laura Castellano sacó una investigación a finales de abril que destruyó la coartada de gobierno. Noticias de otras masacres y desapariciones grupales se han filtrado a pesar del bloqueo mediático que existe alrededor de la guerra contra las drogas. En julio del 2015, el ejército atacó a la comunidad náhuatl de Santa María Ostula, en Michoacán. A la comunidad no se le perdona el haberse atrevido a organizarse y empezar a recorrer un camino propio, lejos de partidos políticos y de mañas electorales, escribieron los periodistas Alejandro Amado y Heriberto Paredes después de la agresión militar. Durante 2014 a 2015, 50 personas han sido registradas como desaparecidas en el municipio. De Chilapa, Guerrero, y se calcula que otras 44 personas han sido desaparecidas en la misma región. Pero no están registradas como tales. Los conflictos en Chilapa han aumentado desde que civiles que se identifican como policías comunitarios tomaron control de la seguridad local en cooperación con la Policía Federal en medio de un abierto conflicto entre grupos del crimen organizado. Este conflicto se ha convertido en un emblema de la cooptación del término comunitario por parte de los grupos armados. En dos años, a partir de la primera ruptura de la crack PC, el término comunitarios se ha visto en distintos medios desvirtuado, perdió su sentido original que por 15 años fue sinónimo de justicia. Los enfrentamientos entre estas fracciones y los resultados fatídicos de ello han corrompido a la comunitaria, según un reportaje publicado en el portal Independiente Subversiones. La violencia ha desplazado a cientos de personas de San Miguel Totolapan, también en Guerrero, que pertenece a un distrito rico en oro, plata, hierro y zinc, donde se han concedido múltiples concesiones para la exploración minera. Ataques de la policía en nombre de líderes de Caracácter feudal Virieron a 70 personas en San Quintín, Baja California, a principios del 2015, provocando protestas en muchos lugares. En cambio, el país no reaccionó cuando más de 2.000 personas fueron expulsadas de sus tierras comunales en la ciudad fronteriza de Sonorita. De acuerdo con locales desplazados, 40 cuerpos fueron colgados del kiosco de la Plaza Central del Pueblo el 30 de abril, pero la cifra oficial fue de tres muertos. Por la misma época salieron a la luz reportes de otra masacre perpetrada por la Policía Federal, esta vez en un rancho entre Cuandureo y Tanoato en Michoacán. El resultado, la muerte de 42 civiles, algunos de ellos armados, y de un agente de la Policía Federal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México reportó más de 121.000 homicidios durante el sexenio de Calderón, cifra que duplica la del sexenio de Vicente Fox, 2001-2006. De acuerdo con un informe del del Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, ningún otro país en el hemisferio ha experimentado un aumento tan grande en el número. Otra cosa es la tasa de homicidios durante la última década. Mientras preparaba este epílogo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó que hubo 23.101 homicidios entre enero y noviembre del 2017, menos que la cumbre de más de 27.000 homicidios en 2011. Pero un tasa de 18.7 homicidios por cada 100.000 habitantes se mantiene muy por arriba de las tasas previas a la guerra. La investigación empírica está empezando a señalar la responsabilidad del Estado en las cifras de asesinatos en México. Un informe reciente publicado en American Statistician encontró que hubo más asesinatos en donde hubo intervención militar durante la guerra contra las drogas del sexenio de Calderón. De acuerdo con el artículo, las intervenciones militares tuvieron como resultado un incremento en la tasa promedio de homicidio en 18 regiones del país. Uno de los detalles reveladores del informe es que no existe una lista comprensiva de intervenciones, lo que significa que ni siquiera sabemos de todas las intervenciones militares que han tenido lugar en México desde diciembre de 2006. El desplazamiento interno también ha seguido aumentando. De acuerdo con el Centro Internacional de Monitoreo del Desplazamiento, IDMC, en 2014 hubo al menos 281.000 personas desplazadas por la violencia en México, y las cifras también son impresionantes en Centroamérica. Colombia, que comenzó un proceso de paz con las FARC en diciembre de 2014, terminó con 137.200 personas desplazadas ese año, para alcanzar un total de 6.044.200 personas desplazadas internas. Así como la tasa de homicidio, el número de personas desplazadas en México podría ser mucho más alto que el reportado. Según el IDMC, en México, aparte de los 23 eventos masivos que condujeron a desplazamiento interno, registrados en 2014, se sabe que muchas personas huyen en pequeños grupos y encuentran sus propias soluciones, lo cual los hace efectivamente invisibles y dificulta la tarea de calibrar la verdadera escala del desplazamiento. Las matanzas y el terror perpetrados por el Estado en México suceden en una época de cooperación sin precedentes en entrenamientos de policías y militares entre México y Estados Unidos. Entre 2008 y 2014, Estados Unidos entrenó más de 22.000 policías federales y estatales en México. The Intercept reportó que cinco elementos del batallón involucrado en la masacre de Tlatlaya fueron entrenados por el Comando Norte de EUA. Se nos dice que este entrenamiento conducirá a una mejor policía, una idea que ha tenido una aceptación sorprendente dadas las circunstancias. Conforme emerge cada vez más evidencia de masacres promovidas por fuerzas de seguridad mexicanas, en Estados Unidos la policía ha sido objeto de abierta resistencia y protestas masivas a la sombra de numerosos asesinatos cometidos por policías contra hombres y mujeres jóvenes, mayoritariamente afroamericanos. El problema de la violencia policiaca en Estados Unidos ha conducido a crecientes llamados a desarmar y desarticular grupos policíacos y abolir las prisiones. La polémica Ley de Seguridad Interior, aprobado a finales del 2017, propone legalizar la ya existente militarización del país. El modelo de los comandos SWAT estadounidenses se ha replicado localmente en estados como Coahuila, con resultados desastrosos. Tómese el caso de Hortensia Rivas Rodríguez, cuyo hijo Víctor fue secuestrado en su casa por miembros del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, de Coahuila, formado en 2009. Cuando Rivas Rodríguez fue al centro de mando de los Gates en Piedras Negras, fue recibida por uno de los sujetos que participaron en la desaparición de su hijo. Alcanzó a reconocer por un instante a su hijo dentro de uno de sus vehículos, pero no ha vuelto a saber de él. Es sabido, todo el mundo sabe, es un secreto a voces, lo que está pasando en Coahuila, coma, declaró Rivas en una entrevista en la Ciudad de México, refiriéndose a los Gates. Es un grupo que el gobernador permitió que operaran en Coahuila, para más seguridad, él dijo. Pero en realidad lo que se está haciendo es desapareciendo. Ellos son los delincuentes, porque ellos son los que se llevaron a mi hijo, a todos nuestros desaparecidos, la mayoría, ellos se los llevaron. Es la autoridad, es lo que está pasando en Coahuila. La Asociación de Familias Unidas afirma que los miembros de los Gates han estado involucrados en al menos 60 casos de desapariciones forzadas en la región. El grupo también ha sido acusado de llevar a cabo amenazas, detenciones arbitrarias, intimidaciones, robos y golpizas, e incluso de colocar dispositivos explosivos en una estación de policía y un palacio municipal en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Hay cada vez más casos de resistencia comunitaria a la violencia y abusos de la policía. Familias Unidas de Coahuila ha desarrollado una estrategia de respuesta rápida que consiste en que sus miembros se dirigen directamente a la comandancia de los Gates cuando se reporta una desaparición, y esto en ocasiones funciona. La resistencia comunitaria a la violencia estatal también ha creado organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, Crack PC. También ha conducido periodos de organización como los que involucraron la creación de los grupos de autodefensa en Michoacán. Entre las primeras acciones de muchos de estos grupos fue desarmar a las policías locales, considerados los principales depredadores de los miembros de la comunidad. El escándalo policíaco más reciente en México, la masacre de miembros de las facciones de autodefensas que cooperaron con el Estado para legalizarse, es un mensaje a los diversos grupos de autodefensa de que ni siquiera la cooperación garantiza la supervivencia. Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ostula representan algunos ejemplos de la crudeza de la violencia estatal en México. No sabemos cuántos otros sucesos como estos han sucedido en los últimos años. El número de fosas comunes que se están descubriendo, fuentes involucradas en las búsquedas afirman que en los medios de comunicación sólo se da cuenta de una fracción de todas las que se encuentran, y la cantidad de personas que han sido desaparecidas en México desde 2006, oficialmente más de 32.000, la cifra extraoficial puede ser muchas veces más. Alta, sugiere que estos eventos podrían no ser más que la punta del iceberg de la violencia de Estado en una guerra desplegada contra la población. Por otro lado está la historia del malvado. Cuando Joaquín, el Chapo, Guzmán fue capturado en febrero de 2014, yo iba muy avanzada en la escritura de capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. Una persona cercana se puso en contacto conmigo para preguntarme si iba a incluir su captura en el libro. No lo hice, y le expliqué que se debía a que los impactos reales de las actividades del Chapo son escurridizos, basados en la especulación, y de hecho casi imposibles de conocer. Construir un análisis de lo que está pasando en México con base en un solo hombre limita mucho el entendimiento de la forma que tiene esta guerra. Y qué bueno que no lo incluí. Según los medios, el Chapo escapó de la prisión por un túnel en julio de 2015. Yo considero que fue soltado por oficiales de la prisión, quienes luego fueron despedidos. La investigación de su fuga dominó la atención mediática en México muchas semanas. Analistas y periodistas afirmaron que su huida había arruinado los avances logrados en una década de relaciones entre México y Estados Unidos. También dijeron que era el hecho más vergonzoso con lo que el gobierno de Peña Nieto había tenido que lidiar, como si Ayotzinapa no hubiera pasado y 42 de los normalistas no siguieran desaparecidos. La cobertura mediática de la huida del Chapo equipsó los ataques contra civiles en Michoacán y Guerrero y la primera subasta de contratos de producción petrolera en 75 años, lo cual es un ejemplo de cómo las narrativas dominantes de la guerra antidroga sirven para distraer de importantes sucesos que tienen lugar al mismo tiempo. La aproximación de los principales medios de comunicación a la guerra antidrogas incluye darle prioridad a ciertas historias como la huida del Chapo y las rivalidades entre cárteles, mientras se ignoran las masacres, los desplazamientos y las desapariciones, así como los sucesos económicos que están transformando a la sociedad mexicana. Mientras la búsqueda del Chapo continuaba, el gobierno mexicano publicó los resultados de la primera ronda de asignación de contratos de exploración petrolera. Se otorgaron dos concesiones de campos marinos a un consorcio de empresas de México, EUA y Reino Unido. Esta es la primera vez desde la expropiación petrolera en 1938 que se permite la exploración petrolera a empresas privadas en México. Se trató de la primera y más pequeña de las cinco subastas de bloques petróleros que se llevarán a cabo como parte de la primera ronda de concesiones otorgadas en el nuevo sector privado del petróleo en México. La siguiente porción de la ronda 1 de subastas de campos petróleros convencionales y no convencionales corresponderá a Tamaulipas y Nuevo León, a lo largo de la frontera con EUA, así como a Veracruz, algunos de los estados más conflictivos del país. Se cree que buena parte de esta región rica en hidrocarburos está bajo el control de los Zetas, un grupo denominado, Cártel, que ha secuestrado a trabajadores en turno empleados por Pemex. Está por verse cómo se relacionarán los Zetas con las compañías privadas que reciban las concesiones de explorar los bloques subastados. De manera análoga, muchas de las regiones de Michoacán y Guerrero que han experimentado el terror dirigido por el Estado y otras formas de violencia son ricas en minerales o áreas agrícolas muy productivas. Más allá de las balaceras que a veces llegan a los noticieros, poco se sabe sobre la violencia y la represión enfrentada por los residentes de ciudades y áreas rurales en Tamaulipas, que desde hace tiempo se considera territorio prohibido para los periodistas. El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres, incluida Nadia Vera, citada en el epígrafe, en una colonia céntrica de la Ciudad de México el 31 de julio de 2015, de nuevo atrajo la atención pública a los ataques contra periodistas. Espinosa había escapado de Veracruz en busca de cierta seguridad en la capital tras haber sido amenazado por policías municipales en la ciudad de Salapa en junio. Desde el año 2000, al menos 110 periodistas han sido asesinados en México. Los ataques a migrantes en tránsito por México han continuado junto con las masacres, desapariciones y desplazamientos colectivos. Entre octubre de 2013 y octubre de 2014, 60.000 menores de edad sin acompañantes cruzaron la frontera México-EUA. La mayoría provenía de Honduras, seguido por Guatemala, El Salvador y México. Este periodo marcó el punto máximo de menores centroamericanos tratando de cruzar la frontera. El número de menores mexicanos se ha mantenido estable. Los niños mexicanos son deportados sin que haya audiencias judiciales de por medio, por lo que no permanecen detenidos tanto tiempo. Muchos de los jóvenes mantenidos en custodia por la patrulla fronteriza de EUA-CPB fueron sometidos a medidas que serían consideradas cuestionables con cualquiera, incluso si fueran adultos convictos. Las acusaciones contra la CPB incluidas en una denuncia hecha en junio en nombre de 100 menores por la American Civil Liberties Unión y otros grupos defensores de derechos humanos son realmente grotescas. Incluyen la negación del cuidado médico necesario a niños de incluso cinco meses de edad, el rechazo a proveer pañales para los infantes, confiscar y no devolver documentos legales y pertenencias personales, hacer insultos racistas y amenazas de muerte, desnudar y asegurar con grilletes en tres partes del cuerpo a los niños durante el transporte. Durante una visita a McAllen, Texas, que hice hace algunos años, enfermeras y trabajadores sociales me informaron que los niños son mantenidos en jaulas para perros. Después de llegar a un tope en junio de 2014, el número de menores no acompañados que llegan a EUA ha decrecido de más de 10 mil a algunos miles cada mes. Esto se debe en buena medida a que México está deportando más menores centroamericanos. Como cada vez llegan menos muchachos de Centroamérica a la frontera estadounidense, su difícil situación ha perdido visibilidad, pero no antes de que el ex vicepresidente Joe Biden y los líderes centroamericanos usaran la crisis para promover una versión actualizada del capitalismo de la guerra antidrogas que bautizaron Alianza por la Prosperidad. Según Biden, que pidió al Congreso mil millones de dólares para financiar la Alianza por la Prosperidad, el plan promueve la seguridad, la gobernabilidad y el crecimiento económico en El Salvador, Honduras y Guatemala. El plan fue autorizado el otoño pasado por los presidentes de estos países. Se proyecta que el financiamiento total para la Alianza por la Prosperidad durante cinco años será de 25 mil millones de dólares. Los recursos estadounidenses constituyen 20% de la inversión total planeada y el 80% restante corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo, otras instituciones financieras internacionales y los gobiernos locales. Biden fue uno de los arquitectos del Plan Colombia y comparó la transformación necesitada en Centroamérica a la de Colombia. A partir de 2000, EUA gastó 9 mil millones de dólares en el Plan Colombia y el país reformó sus cortes de justicia, renovó sus fuerzas policiacas y reformó sus reglas comerciales para abrir la economía, de acuerdo con Biden. Biden. Pero hay algunos detalles que Biden no mencionó sobre la actual situación de seguridad en Centroamérica. Omitió que EUA ya ha estado financiado un programa al estilo de Plan Colombia en Centroamérica, conocido como Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, CARSI. Tampoco mencionó que la violencia y en particular los homicidios en Centroamérica han ido al alza desde que el financiamiento estadounidense apareció. La primera llamada a una alianza por la prosperidad y la paz entre EUA y Latinoamérica vino del presidente colombiano Juan Manuel Santos en diciembre de 2013. Santos se basó en revivir la idea controversial de ION F. Kennedy de una alianza por el progreso. Tras una reunión en Washington con representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Santos declaró que, acordamos buscar cómo podemos materializar esa iniciativa, creo que podría ser una iniciativa muy productiva para todas las Américas. No es ninguna coincidencia que la primera mención de una alianza por la prosperidad viniera de Colombia. Su posición de vanguardia para los intereses de EUA en el hemisferio tomó forma durante el Plan Colombia. Como documento a lo largo del libro, el propósito declarado era interrumpir el flujo de narcóticos a EUA, pero el Plan Colombia no hizo casi nada para reducir la cantidad de drogas que entran a Estados Unidos. Tuvo éxito, por otro lado, en alcanzar las metas globales de la política exterior de EUA. A partir del trabajo del profesor William Robinson, entiendo que esas metas están esencialmente vinculadas a asegurar la expansión del capitalismo transnacional en todo el mundo. La pieza central de la Alianza por la Prosperidad es la construcción de un nuevo gasoducto de Salina Cruz en el Estado Mexicano de Oaxaca a Escuintla, Guatemala. Salina Cruz está frente al Océano Pacífico, tiene la refinería más al sur de México y está conectada a la principal infraestructura de ductos del país. Un gasoducto A. Escuintla atravesará más de 650 kilómetros, buena parte de ellos en las regiones costeras de Chiapas y Guatemala. El argumento es que el ducto de gas natural reducirá los costos de la energía en la región. Por supuesto, esto es una especulación. Lo que puede afirmarse con certeza es que el gasoducto tiene como fin abrir un nuevo mercado para el gas de lutitas de EUA y eventualmente del mismo México. No ayuda en absoluto a reducir la dependencia energética de Centroamérica a la hora de comprar hidrocarburos, pero se asegura que los negocios podrán usar este combustible a precios más bajos. La Alianza por la Prosperidad propone la expansión del suministro común de electricidad en Centroamérica y su interconexión con México y Panamá. Esto significa más líneas eléctricas, más presas y más conflictos ambientales. El asesinato de una defensora ambiental más conocido recientemente es el de Berta Cáceres en Honduras. Entrevisté en el transcurso de escribir. Este libro fue asesinado en marzo del 2016 y Gustavo Castro, un luchador social de Chiapas, sobrevivió el atentado. La interconexión con México significa, de hecho, la vinculación al mercado de EUA y la interconexión con Panamá representa la unión de los mercados energéticos andinos y centroamericanos y representa unas series de terrenos de lucha en el continente. La Alianza por la Prosperidad contempla nueve corredores logísticos nuevos, es decir, autopistas en El Salvador, Honduras y Guatemala. Propone una sola ventana para encauzar las inversiones, diseña la educación según las necesidad corporativas, promueve nuevas áreas de libre comercio, más maquiladoras y reducciones de impuestos para los inversionistas corporativos. Además plantea mejorar la infraestructura para los visitantes, a la que denomino sanitarios para turistas, por último. Propone más entrenamiento para la policía, más profesionalización, somete la seguridad nacional en estos tres países a la lógica de la guerra antidrogas. Y parece que lo más difícil está por llegar con un fraude electoral en Honduras a favor del candidato más cercano a Estados Unidos a finales del 2017 y una serie de luchas abiertas en Guatemala contra la corrupción y los cambios constitucionales que perjudicarán a las autonomías a lo largo del país. Hasta la fecha, el gobierno de Trump en Estados Unidos ha seguido con la Alianza por la Prosperidad, debemos de seguir prestando a ella en los años venideros. Desgraciadamente para el pueblo centroamericano, es improbable que este plan mejore los problemas estructurales que alientan la migración. Más bien, la Alianza por la Prosperidad es otra fórmula que agrava los conflictos ambientales e incrementa los riesgos ecológicos, profundizando la brecha entre los ricos y los pobres y promoviendo el modelo de la guerra antidrogas en la seguridad pública, el cual como hemos visto, se basa en criminalizar a los segmentos de la sociedad más pobres, así como los más organizados. El año 2018 es año electoral en México, por el cual sentimos mucha urgencia en sacar este texto, después de varios años de diálogos y decepciones con varias casas editoriales. Después de la elección de Trump en Estados Unidos, hemos visto intentos desde el poder en México de demostrar un rechazo al racismo abierto del nuevo presidente y sus propuestas de deportar más gente, construir un muro en la frontera norte y salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En realidad, las relaciones de cercanía entre los élites políticos en México y el gobierno de Trump siguen de pie, y muchas de las políticas de Trump son una continuación más ruda de lo llevado a cabo durante los ocho años de Obama. Llegando a las elecciones mexicanas del 2018, tenemos por qué preocuparnos, en el plano político de los últimos años hemos presenciado la legalización de un fraude electoral a favor del PRI en Coahuila, la fuga de varios exgobernadores tras su mandato y las conexiones entre estos y grupos de crimen organizado, y también el desvío de fondos federales a favor de las campañas y los oficiales del PRI en Chihuahua. Esta máquina electoral, en conjunto con la militarización y la paramilitarización del país, nos hace claro que los intereses políticos de los grupos más poderosos en México no se someten a procesos democráticos, sino se imponen sobre los pueblos. Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo es una propuesta, una provocación. Nos invita a aceptar el hecho de que los conflictos en México y Centroamérica están entre los más sangrientos del mundo, pues ambos fueron los que causaron más pérdidas humanas en 2014, después de Siria e Irak. La clave central de este libro es no enfocar los conflictos actuales desde el narcotráfico, sino desde la guerra antidrogas, cuyo formato sigue expandiéndose por el mundo. En la primera edición del libro señalé que África Occidental podía experimentar en el futuro próximo una guerra contra el narco. Ahora es un hecho que Ewa está a punto de exportar el capitalismo de la guerra contra el narco a esa región. En julio de 2015, Washington anunció la West Africa Regional Security Initiative, VAXI, un plan similar al Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que será desplegado en Benin, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Nigeria y Togo. Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo desafía las ideas convencionales sobre la guerra contra el narco, pero no es el primero ni el último de los posibles. Acercamientos al tema. Me llena de emoción que por fin ya se pueda leer en castellano. Down Pally. Puebla, México. Diciembre del 2017.